Mi nombre es Karina Castillo Cruz, tengo 28 años, nací en el municipio de Nezahualcóyotl. Siempre supe que me gustaba el arte, todavía no encontraba específicamente el qué, pero me sentí apasionada por el arte. Cuando entra esta etapa de elegir qué licenciatura estudiar, yo sabía que quería algo cercano a la actuación porque ya había tenido este acercamiento con el teatro, pero las condiciones no se prestaban para que yo pudiera buscar una escuela de actuación. Y pasó un tiempo, me metí al taller de teatro del Centro Universitario Guayamnés Agualcóyotl en el 2012 y desde ahí me empecé a integrar a diferentes obras sin ser alumna. Solamente venía a pertenecer al taller. Claro que me encanta estar arriba del escenario, me gusta ser reconocida, sin embargo, cuando empecé a hacer teatro social, me gustó llegar a la comunidad y ver que podía cambiar la visión de las personas a través del teatro, enseñar. Me encanta la docencia, por eso es que cuando se me hizo la invitación de dar el taller aquí de teatro, lo acepté. También doy talleres en otros espacios porque es lo que quiero. Pero si mi objetivo es compartir, me di cuenta que lo podía hacer a través de la docencia. Me encanta yo estar arriba del escenario, pero poder compartir esto que sé con las alumnas, con los alumnos y enseñarles que hay más caminos, eso es lo que me gusta y ese es mi camino. Esa es un municipio que está lleno de arte. Muchos creadores vienen de aquí. Siempre busqué llegar a esto y algo que me gustaba mucho es que aunque yo trato de alejarme de Neza, hay algo que me regresa porque es un amor al lugar donde nací y a la gente con la que quiero compartir, con la que me quiero comunicar. Somos YMX. Somos YMX.